La industria del videojuego no está extenta de franquicias de corte clásico que en su día fueron icónicas para el mundillo pero que hoy día se encuentran condenadas al ostracismo y olvidadas por la comunidad de jugadores, completamente invisibilizadas por otras franquicias de candente actualidad. Y es que es completamente normal, estamos hablando de una industria que avanza a velocidades vertiginosas y es que los videojuegos son capaces de avanzar en 10 años lo que el cine en 40. Sin embargo la nostalgia es un arma poderosa entre los acérrimos y esto las compañías lo saben muy bien y es por eso que por lo que a lo largo de estos años nos hemos ido encontrando con todo tipo de intentos para resucitar a estos iconos del videojuego clásico en forma de revivals, remakes, secuelas y un largo etc. Aunque exceptuando casos contados no suelen tener mucho éxito. De la mano de Hexa Drive regresa para PS4, Xbox One y PC Super Bomberman R, un port del juego de estrategia y laberintos originalmente lanzado en Nintendo Switch hace cosa de un año, que nos trae de vuelta al mítico personaje creado por Hudson Software en 1983, franquicia que ahora es propia de Konami. Super Bomberman R propone una divertida base jugable muy arcade centrada sobre todo en el aspecto multijugador, tanto local como online y de proposición más bien minimalista. Debemos ir superando las fases, acabando con nuestros enemigos y evitando el radio de impacto de las bombas. El juego nos presenta varias modalidades, aunque evidentemente todos ellos se disfrutan más en compañía de otros jugadores. Los más divertidos son el modo batalla y el evento especial, que es exclusivo multijugador. Y es que en cada pantalla deberemos ir abriéndonos paso por el terreno poniendo bombas para acabar con hasta 4 jugadores de manera simultánea. La premisa es más bien sencilla. Para acabar con estos jugadores deberemos provocar que entren en el radio de alguna de las bombas que ponga cualquier jugador, para poder echarlo del mapa. Para ello nos ayudarán una serie de powerups que aparecerán mientras explotamos el entorno de la zona. Estos powerups nos servirán para adquirir una serie de ventajas con respecto a nuestros contrincantes, que van desde movernos más rápidos y poner más bombas, hasta adquirir habilidades para mover las bombas de los sitios fijos. A pesar de que el hecho de conseguir la victoria dependa mayoritariamente de la habilidad y reflejos de cada jugador, aquellos personajes que hayan ido acumulando powerups aumentan de manera significativa sus posibilidades de victoria. Para hacerlo más divertido, también existen powerdowns que realizan el efecto contrario, e incluso nos pueden inducir adversidades, como la calavera, de efectos aleatorios, que puede provocar que empecemos a soltar bombas de manera indiscriminada hasta provocar nuestra muerte. También tendremos la opción de jugar contra inteligencias artificiales en caso de carecer de compañía humana, que para hacerlo más divertido porque son realmente difíciles de matar. Además de los modos multijugador, existe un modo historia que resulta bastante simple y da la sensación de estar incluido con calzador. Consiste en un total de 50 niveles que estarán repartidos por varios mundos, por lo que tendremos que ir avanzando. Entre medias nos irán contando una historia mediante escenas estáticas, que no aportan mucho a la experiencia de juego. En esta ocasión deberemos ir superando las fases, eliminando a los enemigos que nos encontremos de por medio, o superando diversos objetivos, como accionar interruptores o encontrar llaves para abrir las puertas que nos llevará al siguiente escenario. A medida que vamos avanzando aumenta el nivel de dificultad de manera exponencial, llegando a suponer un verdadero reto, aunque la palma en esta ocasión se la llevan los enfrentamientos con jefes finales, igualmente se acaban antojando algo escasos. Por todo lo que hemos comentado, el modo historia se resume en algo anecdótico, con no más de 3 horas de juego en total, que se acaba haciendo repetitivo debido a la base jugable de la que parte, aunque para hacerlo menos anodino, han incluido un modo cooperativo a doble en el que la diversión queda siempre asegurada. El juego también dispone de una tienda con la cual podremos ir desbloqueando contenido con dinero que consigamos del juego, entre los que se encuentran diversas pantallas por desbloquear y reconocidos personajes de otras franquicias. Resulta divertido jugar a Bomberman con Pyramid Head, el reconocido villano de la franquicia Silent Hill o incluso con Ratchet, de Ratchet & Clank, pero no deja de ser algo anecdótico. En cuanto a su aportado técnico y artístico, no hay nada realmente destacable. El estilo gráfico es demasiado simple y la banda sonora es limitada y se vuelve demasiado repetitiva, al poco tiempo que llevamos jugando. Una oportunidad totalmente desperdiciada para poder incluir cantidad de temas musicales de corte clásico e incluso remixes de temas originales de toda la franquicia. Por todo lo comentado, decid que Super Bomberman R es un título arcade que asegura momentos de diversión, pero es demasiado escaso en contenidos como para que se convierta en un imprescindible de los amantes del arcade. Las modalidades en cooperativo salvan una propuesta que, cariente de ideas, se torna un título fácilmente olvidable. Realmente, Bomberman se merece algo mejor. Y esto es todo por ahora. Recordad darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para mayor y mejor contenido videojueguil. Podéis visitarnos en nuestra página web fsgamer.com y en nuestras redes sociales, arroba revista fsgamer en twitter, fsgamer en facebook y en nuestro canal de telegram. Escuchad nuestro podcast Level Up y difundid la palabra del Ludus. Un saludo a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!